Va a ser un año que el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, publicó que tenemos menos de una década para impedir que aumenten las temperaturas globales por encima de los 1,5 grados. Ahora mismo las consecuencias ya son catastróficas. Solo en este año hemos visto tres ciclones sin precedentes que han afectado a millones de personas en Mozambique, Zimbabue, Malawi y la India. Donde una sequía histórica ha forzado a abandonar cientos de pueblos y dejado a 8 millones de agricultores luchando por sobrevivir. Amazonía, Australia, Alaska, Siberia, Gran Canarias, Groenlandia y grandes partes de África han experimentado incendios devastadores destruyendo ecosistemas y comunidades indígenas. El Ártico se derrite, el nivel del mar sube. Hay temperaturas extremas. Sequías, desertificación. Millones de personas tienen hambre. Millones no tienen agua para beber. Millones abandonan sus hogares. Sin una acción inmediata, las niñas y niños nacidos hoy serán testigos del colapso de nuestra civilización. Y la muerte de miles y millones de personas. La sexta extinción masiva de especies ya ha comenzado. Actuemos ahora. Nuestros gobiernos tienen la obligación de protegernos. No actuar frente a la crisis ecológica y climática es un crimen contra la humanidad. Estudios demuestran que los cambios sociales y políticos positivos se han logrado de manera no violenta. Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, han logrado cambios históricos a través de la rebelión y la no violencia. Es suficiente con que el 3,5% de la población esté dispuesta a participar. Nos unimos por amor a nuestros hijos e hijas. Y por amor a las futuras generaciones. Por amor a los animales y los árboles. Por amor a las especies que desaparecen en silencio. Por amor a la naturaleza. Nos unimos por amor a la vida. El 7 de octubre comienza la segunda rebelión internacional. Personas de todo el mundo participaremos en acciones masivas de desobediencia civil no violentas. En más de 20 capitales y ciudades del mundo. París. New York. Sydney. Buenos Aires. Madrid. Seas quien seas. Te necesitamos. Revélate por la vida. El 7 de octubre. El 7 de octubre. El 7 de octubre. Vente con nosotros a Madrid. Nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid.